Hechos horribles sobre la infancia de Keran Bursin, el protagonista del Office in the Air. El actor no vivió más de tres años en ningún lugar. Keran Bursin, el protagonista del Office in the Air, reveló en una entrevista que pasó una infancia muy difícil, al punto que no tuvo amigos salvo su hermana Melis durante parte de sus primeros años. Según sus propias palabras, la familia no pasaba más de tres años en el mismo lugar en ese entonces. En diálogo con Reportage Gazetesi, Keran confesó que su padre, llamado Pamid, es un importante ingeniero petrolero por lo que debía viajar constantemente en representación de la empresa para la que trabajaba. Si bien eso les permitió tener un buen pasar económico, sus padres siempre se esforzaron en mostrarle otras realidades diferentes. Fue así que Keran pasó un tiempo en Kosovo, palpando en primera persona los desastres que generó el conflicto bélico en el lugar. Eso le permitió alimentarse de vivencias de todo tipo que son de enorme ayuda para dar vida a los personajes que encarna en su profesión. El constante ir y venir forjó un enorme vínculo entre el protagonista de la serie turca de Telecinco y su familia. Tenemos una relación muy cercana. Nos queremos mucho. Vivíamos en el extranjero y siempre nos mudábamos. Estábamos solos los cuatro. Al crecer, nuestra relación se convirtió en amistad. Aprendí muchas de las cosas que sé gracias a mi familia relató Keran en diálogo con Ikaye de Kalmasin. Una particularidad de Keran que evidencia el impacto que tuvo su infancia en su vida es que, si bien nació en Turquía, su primer idioma fue el inglés. Hoy, con 34 años, el actor despliega todo su carisma en las superproducciones de su país natal y eso le permite llegar a todo el mundo a través de su arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.